¡Ey! No, no quiero grato. No, no aguanta. Es un experimento que quiero probar. ¿Experimento? Espera. Tranquilo, hombre. Adelante. Que estoy leyendo un libro. El cielo es azul y la tierra es blanca. Hay un capítulo en el que según cómo es la manzana, determina el tipo de persona que eres. Según el libro, hay dos tipos de personas. Las que primero pelan la piel y luego cortan los trozos, o las que cortan los trozos primero y luego pelan la piel. Y dependiendo de cómo hagas, pues eres de una manera o de otra. Sí. O A. O B. ¿Qué? Que no me mola. ¿Qué no te mola? Que no me mola que me clasifique. Luis, es una chorrada. Es una chorrada. Es que es un juego, coño. Que no, hombre. Que es un juego. Estoy haciendo a mucha gente. A Clara, a Paco... Pues, eso dice hasta Nico. Tranquilo, tómate tu tiempo, que no... Como si estuvieses en casa. ¿Qué pasa, Luis? Usted que necesita un plato, ¿no? Es un plato. Imagínatelo, Luis. Un plato. ¿Dónde vas a sacar un plato ahora? Es que yo imaginarme algo con esta presión, con... Es que yo no sé, un experimento... Luis. Que leíste un experimento con un libro. Luis. Que yo, para imaginarme yo... Además, estoy alucinando, Julio, que no sabes ni decirme bien el título del libro, tío. Me estás comparando con Nico y con Clara, pero yo que tengo que ver con Nico y con Clara. La movida me pareció interesante. Es que no tiene... Mira. Ni A ni B. Sí. A mí me casifica ni Dios, hombre. Ni A ni B. Yo no lavé la manzana. Así que te acabas de tragar todos los inseticidas. Que lo sepas. Pero ni A ni B. No sabes cómo soy. Bueno... Vamos, hombre. Si mañana tienes acidez de estómago, un capullo. Y si te sale un herpes en el labio, un gilipollas. O las dos. Pero ni A ni B. Obra. Más что number 15. Si te sale un hermoso sentimiento... Se lo prepara.